El presidente de la plataforma, la que ha hecho todo para que Carmen siga viviendo un día más en su casa, un día, un mes, una semana, y que esta noche pueda dormir tranquila. Muchas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, cuéntame, ¿qué te han dicho? Bueno, en principio, pues hoy no van a venir, y ya, bueno, los días corren, son bien pocos para agosto. Agosto es un mes inábil en el juzgado, y después tendrán que volver a notificarnos una fecha de lanzamiento. Y en este periodo, pues nosotros lo que vamos a intentar es exigirle a Bankia un alquiler social, porque creemos que ya está bien de aprovecharse del pueblo, de los ciudadanos y de las ciudadanas, ya está bien de coger dinero público para tapar sus agujeros. Para irse a Turquía, ¿no? Para irse a Turquía. Sí, mientras sus directivos, muchos de ellos están imputados, tienen unos sueldos millonarios, y el pueblo se está quedando sin nada, o sea, están llevando la bancarrota de todo el país. Ima, ¿hay solución para esta mujer, para que siga viviendo en su casa? Lo primero es buscarle un trabajo, ¿no? Claro, evidentemente, todo pasa, pues el problema principal de todas las personas, básicamente, que están en esta historia, pues es el desempleo. O sea, que no tienen ingresos suficientes para poder hacer frente a la hipoteca. Y, claro, esa sería, evidentemente, una de las soluciones, bueno, no para recuperar la vivienda, pero sí para su situación, para que su situación mejore. Después, la solución que nosotros vemos es que el banco conceda la adopción en pago y un alquiler social para que ella pueda seguir disfrutando de la vivienda que ha pagado durante años. Cuéntame, ¿el trabajo ha sido tú y me imagino que algunas personas? No, toda la plataforma, ¿no? En sí, lo único que, bueno, siempre tiene que haber a alguien que va un poco caminando así, haciendo, hablando con unos y otros, y bueno, pues eso me ha tocado a mí, pero sí, el trabajo pues es estar muy en contacto con ella, sobre todo con la gente afectada, y, bueno, ir informando a la abogada, también tenemos una procuradora, cuando hay un asesorario a la gente, acercarnos al juzgado, incluso hablar con los secretarios y las secretarias judiciales, tratar de hablar con los jueces, que hasta ahora no nos ha sido posible, pero, bueno, eso es un poco una labor informativa y, bueno, de asesoramiento y de estar ahí apoyándonos, nada más. Por desgracia, ¿no será, Carmen, el último caso en estos dos meses? No, para nada, hay muchos casos, hay muchos casos. Lo que pasa es que todavía yo le diría a la gente que pierda el miedo, que pierda la vergüenza, porque con eso es con lo que están jugando de ellos. O sea, esto es una estafa, es una estafa, además, está reconocido. La letra pequeñita. Sí, sí, y además, a medida que vamos viendo los casos, los diferentes casos, pues vas encontrándote con todas las cosas, las barrabasadas, y que hacen, bueno, en cada caso particular y en general en los contratos hipotecarios, estén en un proceso de ejecución hipotecaria, ¿o no? Tienen cláusulas que son abusivas e incluso ilegales. Como esta, le costó 156.000 euros y le piden 300. Claro, eso es un abuso, es un abuso. Y que a la hora de tasar de nuevo la vivienda, pues baje. Cuando el banco concedió una hipoteca por el valor de una vivienda que ellos mismos tasaron, y ahora, evidentemente, por su propio interés, la tasación baja y la deuda aumenta. Aparte de que la deuda será para Carmen y para sus hijos. Claro, sí, porque las deudas se heredan. Igual que se heredan las demás, las viviendas y tal, que también se heredan las deudas. Carmen, eres un cielo. Muchas felicidades por ayudar a Carmen. Me imagino que ayudarás a mucha gente en esta situación. Bueno, intentamos. Nosotros tenemos un partido benéfico que estamos todos los años haciendo en Navidades. No se conocen los amigos de Vitolo. Sí, que han oído, sí. Cada año, pues, intentamos ayudar a las personas. Ayudamos a niños necesitados, a personas que las necesitan. Desde ahora, ojalá que Carmen, de aquí a diciembre, siga en su casa. Vamos a ayudarle entre Vitolo y todos los que formamos el equipo. Llevamos cinco ediciones, y yo incluido. A partir de ahora, pues, intentaré en las redes sociales, en lo que yo pueda, ayudar a esta señora. Y a los que tú me digas, estaré ahí en las redes sociales ayudando. Estamos agradecidos porque, además, yo creo que lo que hace falta es tratar de erradicar esa cultura del individualismo que nos han insertado ahí. Que nos puede pasar a todo el mundo, Carmen. Y decirle a todo el mundo que el apoyo entre unos y otros es fundamental para sacar a esta sociedad adelante. El apoyo, el respeto, y sobre todo el reparto de la información. Que la gente conozca sus obligaciones, porque nos las pasan así, nos dicen, estás obligado a hacer esto. Pero nuestros derechos, básicamente, están ocultos. Entonces, también hay que saber. Y yo me he enterado tarde, gracias a un amigo mío, como Oscar Martín, un periodista de lo mejorcito que hay aquí. Me he enterado tarde, si no hubiera ayudado antes. Muchas gracias. A ti. Gracias.